No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos invitados hoy a edificar nuestra vida sobre la roca firme del Señor. Podemos decir esto, todo lo que se cimenta sobre el Señor se mantiene firme, porque Él es la roca perpetua. Por el contrario, todo lo que se construye sobre el orgullo, la sorberbia del hombre, por muy alto que parezca a los ojos del mundo, es como la casa edificada sobre arena. Por esto preguntémonos, ¿cuáles son los cimientos sobre los que estoy construyendo hoy la casa de mi vida? ¿Son realmente el Señor y su palabra? ¿Busco la voluntad del Padre? La vigilancia y la oración son necesarias para construir nuestra vida sobre roca. Tenemos todos o muchos de nosotros la tentación de quedarnos en la superficialidad, y no ser hombres y mujeres de raíz, que cumplimos la voluntad del Padre, y vamos buscando siempre lo que se nos acomoda, lo que se nos facilita y lo que nos conviene. Nos gusta la apariencia, el quedar bien y que nos alaben. Cuidado, cuidado, porque estamos edificando sobre arena. Por esto el Adviento es un tiempo favorable para sumergirnos en el mar de la búsqueda en todo de la voluntad de Dios, escuchando y meditando y cumpliendo su palabra. Hay que fortalecer entonces la búsqueda de la voluntad de Dios en una espera activa comprometida, amando. Por esto, cumplir la voluntad del Padre es lo único que edifica nuestra vida sobre roca. ¿Cómo estoy edificando mi ser y mi misión? No cometamos, repito mis hermanos, el error de quedarnos en la apariencia y comodidad de la arena. No bastan las buenas palabras y los buenos deseos. Necesitamos meternos en el camino de la disponibilidad, de la exigencia y de la radicalidad que da el buscar y cumplir la voluntad del Padre. Por esto confiemos siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.